bienvenidos a la asignatura formulación y evaluación de proyectos sociales es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de economía tiene como prerequisito formulación y evaluación de proyectos la asignatura desarrolla en un nivel avanzado las competencias transversales evaluación del entorno de negocios y administración de operaciones y la competencia específica gestión de proyectos su relevancia se fundamenta en analizar y evaluar información socioeconómica y político-legal a escala global considerando aspectos éticos y de responsabilidad social en los negocios aplicar métodos cuantitativos tecnologías de información y simuladores en la administración de operaciones en las diferentes áreas de la organización formular evaluar y gestionar proyectos de inversión en diversos sectores económicos al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de evaluar los aspectos socio económicos y político legales del entorno para identificar oportunidades y amenazas tomando en cuenta aspectos de la responsabilidad social empresarial así como aplicar métodos cuantitativos tecnologías de información y simulaciones en la administración de operaciones y en las diferentes áreas de la organización formular proyectos de inversión privada o pública elaborando un plan de negocios te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas tiempo seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas y inquietudes una vez más bienvenidos